¿Estás sufriendo de un disco herniado? ¿Sabía que el 80% de las personas con discos herniados no necesitan cirugía? Ahora existe una nueva tecnología médica para el tratamiento de discos herniados llamada descompresión discal. La descompresión discal es un método de tratamiento sin cirugía para el dolor de espalda, dolor de cuello, calambres y entumecimiento en las manos y piernas y ciática causados por discos herniados. El tratamiento es completamente natural, cómodo y no causa dolor. La descompresión discal es una excelente alternativa a la cirugía. Cirugías de la columna vertebral a veces pueden tener malos resultados con muchos riesgos y posiblemente complicaciones a largo plazo. Es mejor evitar la cirugía siempre que sea posible. En nuestra clínica ayudamos a personas con discos herniados a sanarse naturalmente. ¿Doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas? Llámenos ahora mismo al número en la pantalla.